Quede como un príncipe, usted que es un poligrillo, nuestra habitual sección destinada a la afectación general. En este caso tenemos una monografía dedicada a las mujeres que dice Consejos para tomar el té con amigas. Muy bien. Te la invitan, porque muchas amigas nos llaman y nos llaman. Me han invitado a tomar el té y no sé cómo conducirme, porque soy una persona muy ordinaria, porque soy... Muchas veces le invitan al té canasta. La canastra, porque me falta arroz, se dice. Sí, claro. Bueno, aquí está, aquí estamos. Esta es tu página, o mejor dicho, U-ordinario. Muchas veces, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos algunas reglas de etiqueta para ir a tomar el té. Está muy bien. Tanto sea a la casa de una amiga, o alguna confitería, un salón de té, o lo que fuere. Bueno, primero, atención, es perfectamente correcto, atención, usar los dedos para comer sándwiches o masa seca. Para comer sándwiches o masa seca. No, o masa seca, cualquiera de las dos cosas. Yo pensaba que no, que había que comerlos con una pinza. Y claro. Yo me llevaba una pinza de panadería, que me la compré especialmente, en todo el panadero. Claro. Ajá. Y entonces, agarraba, sacaba la pinza. Si me olvidaba eso, siempre hay una pinza de depilar algo. Y pensando que no se podían usar los dedos, lo agarraba con la pinza. No, es despreciativo. Es perfectamente correcto. Pero escúcheme, lo agarra con los dedos y le queda lleno de mayonesa, de manteca. Ah, tiene razón. No, no, pero usted... Le quedan llenos de bayonesa. Y además, por ahí moja el sándwich en el té. No lo tiene que mojar. ¿Tiene el sándwich en el té? ¿Cómo que no? Atención. Para mí la regla es esta. Según de qué sea el sándwich. Si es tostado. Si es de queso y no tiene ni manteca ni bayonesa, es perfectamente mojable. No, no, señor. Ahora, si es ponerle de queso, jamón, tomate, lechuga y mayonesa, es un ajo. Usted moja, siempre está el riesgo de que el tomate quede ahí como un camalote. Lo sacás con la pinza. Claro, después lo sacás con la pinza. No, o sea, usted... Para no hablar de la grasita, de la manteca y de la... Que deja una uriola espantosa. Mayonesa, que se mezclan con el té y quedan como uriolas, como derrames petrolíferos en el Golfo de México. Sí, como manchas de petróleo. Claro. Y lo mismo el sándwich de anchoa, por ejemplo. Bueno, pero quién... La verdad es que hay que tener las entendederas muy blandas como para pedir un sándwich de anchoa. Yo no conozco a ninguna persona decente que coma sándwiches de anchoa. El único es Rolón. Bueno, yo lo había invitado a Rolón a tomar el té y no sabe dejarle lo que me hizo. Pero él, ¿sabe qué hace? Primero le saca la anchoa y se la come así sola y después se come el sándwich. La anchoa contamina todo. Le gusta, Rolón, esta actitud discriminatoria. Por ejemplo, usted le presenta una pizza con tomate, morrón y mozarella, y se come la muzarella, el tomate, los morrón y después el pancito. La idea del conjunto le produce angustia a Rolón. Sí, sí. Discrimina. Primero se toma el agua y después se come la yerba. Y a eso le llaman tomar mate. No, señor, lo que usted decía de mojar el sándwichito... Sí, sí, lo dijo el señor. Yo soy de mojar el sándwichito. No, le digo, el que quiera mojar, moja solo. Bueno, eso dice usted. ¿Cómo es eso? Cuando hay... Es que esos son dichos, no, no se puede tampoco establecer reglas de conducta a partir de refrán. Más vale el que moja solo que el que no sabe mojar. Sí, señor, cuando usted se comporta socialmente, entre señoras no se moja. El refrán es insignificado. No se moja, señor. No, señor, entre las señoras no. Eso es lo que dice. Eso puede ser la intimidad de su desayuno, pero entre las señoras se parte el sándwichito o la masa seca con la mano y se lo va introduciendo en pequeños trozos. Eso es como las gallinas, como usted. Yo lo vi en la misa, que lo hacen con la voz. Sí, partiendo el pan de a poquito. Partiendo, partiendo. Y si usted tiene un sándwich de los recién mencionados, que tienen palmito, tomate, lechuga, ¿qué hace? ¿Qué le va partiendo también? No, bueno, en ese caso, pero... No, le queda a las manos, ¿sabe cómo le queda? Toda gracienta. Por favor. En el té de la señora no se sirve eso. ¿Y mojar con lechuga? ¡Mmm! La lechuga mojada en el café con leche o en el té, digamos. Cobra volumen y peso. Sí, sí. Eso no se moja. No. No, no. No, claro, tirar el té encima tampoco, ¿no? Usted dice que hay que cortarlo en pequeños trozos. Hay que cortar con mano, ¿por qué? Porque las señoras tienen la excusa del té para charlotear de sus cosas. Y bueno, desde luego, pero bueno, al té se lo manzan, ¿eh? Sí, sí, eso. A la señora ya le conté 19 de simple. Entonces van introduciéndote a pequeños trozos porque tienen que hablar. No puede haber tanto intervalo, no pueden estar con la boca al día. Sopar directamente, no ya con los sándwiches. Los sándwiches hemos dicho que es mejor no mojar. Pero la masa seca. Vamos. Ah, la masa seca. A mí me gusta sopar, directamente tirar los trozos. Claro. Dentro del té y después irlos cobrando. Ahí sí. Uno a uno con la cucharita y comiéndomelo. Ahí sí corta con los dedos, arroja. Corta con los dedos, arroja. Claro, agarra la masa seca, los polvorones. Tira todo bien adentro, lo acomoda, revuelve un poco. Espera que se embeban, no tanto. No, porque si no precipitan. Claro. Claro. Entonces yo lo empiezo a comer al tiempo que adhiera a esta o a aquella doctrina política. Sobre todo con gestos de movimientos de la cabeza vertical, es como... No, no, eso rompe toda etiqueta. ¿Cómo rompe toda etiqueta? Rompe toda etiqueta. A mí me gusta mucho sopar, digo en otro orden de cosas o en el mismo, en el mate cocido la galleta marinera. Ah, pero eso es... Yo pido siempre en el ceraton cuando vamos. Digo, tráigame, a mí tráigame un mate cocido y dos galletas marineras que yo mismo, porque a veces el mozo se comide. Claro, en los lugares elegantes. ¿El señor desea que yo le corte los pedacitos y se los meta dentro de la taza? No, lo haré yo mismo, oh mozo. Qué feo. Esas confiterías elegantes donde el mozo usted termina de comerse una galleta y ya le trae otra. Sí. Y se la va sopando el mismo. Claro, claro. Además las galletas marineras son rompes solas. Hay incluso algunos donde ellos mismos introducen la vainilla y te la dan de comer. No, no. No sé a qué lugares va usted. Lugares finos, señor. Lugares de lo más chic. Ah, usted, ¿cómo procede con los distintos platillos de mermelada? Distintas mermeladas para degustar puestos en una mesa. Con la total, con total indiscriminación. Claro. Para mí no existe ninguna diferencia. No, además ese lugar platillo, mermelada, me traigo el frasco para que uno pueda comer No, 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 son pequeños platillos con una cucharada. Y esos frasquetos chiquitos que traen, de la famada marca Miserable, no traen ni una cucharadita. ¿Quién vino? Lilliput vino, le dice usted. Claro. Bueno, pero esa es la medida exacta para una tostada. ¿Para una tostada de qué es? Para untarlo. Me gusta bien abundante. No. No. ¿Usted no será de mezclar mermelada con queso blanco? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo le meto todo arriba. El combinadito. Una cosa, ¿no? No, no. Ahora, bien. Bien. A mí lo que me gusta, la reina de esas reuniones, es la masa de crema. Ah, bueno, claro. La masa de crema. El pañuelito. El pañuelito, la bomba de crema. El cañoncito. El perli, el cañonzuqui. Sí. El choborra. El choborra, el palo jacobra. El palo jacobra. Todo lo que es masa fina. Todo lo que es masa fina y masa de crema, bien... Bien humedad. Más agua a la boca. Bien borrachito, si es lo posible. Ahora... Eso, te agarra una cosa empalagosa, que sos feliz aunque no quieras. Ahora, conviene calcular el tamaño del bocado, porque... Para mí, hay que... Suele quedar. Le hay que quedar... No. Lo mejor es le quedarle a un bocado, señor. Sí. Si usted, a un borrachito, o a una masa que tiene un poquito de manzana y almíbar, la quiere partir con los dientes, le va a quedar chorreando el almíbar, la manzana... El péndulo de Foucault... Usted se da cuenta fácilmente cuál es el objeto para introducir centero. Por ejemplo, el vigilante no se puede introducir entero. No, pero el vigilante ya forma parte de otra categoría. De otra categoría. Pero no hay nada que sea demasiado grande para ponerse entero en la boca, ¿eh? No, pero usted... Hay, sin embargo, algunas panaderías que hacen las masas... Son muy grandes. Demasiado grandes. No, además sabe que... Y, por ejemplo, un merengue. ¿Cómo se incorpora usted un merengue entero? Ah, mire, yo he visto gente... Yo conozco. Sí, una amiga mía que tiene la boca muy grande, se metió un merengue entero, pero casi ya estaba en el límite de las posibilidades de sus músculos faciales. No puede sonreírle, que era una... Yo noté que hubo como una dislocación súbita. Se quedó así, ¿no? Se tragó el merengue y yo vi las lágrimas. Y un color púrpura que le subía la carita. Por el dolor de los músculos y por la dulzura del merengue. Sí. Que le salía por los ojos a esta pobre mujer. Y me miraba y hacía así... Ahora... Recién como a la media hora, agarró el sifón. Claro. Y se soldó directamente. Ahora, ahí, la saliva hace su trabajo. Sí, señor. Sí, pero para bajar un merengue entero de la segunda San Lorenzo, hay que tener saliva como para dos millones de estampillas. Porque no está pensado el aparato de la señorita, de la dama o del caballero, como el aparato del ofidio, que aplasta, se digiere. Claro. Este no. El ofidio, o sea, la serpiente, puede comer tranquilamente un merengue. Sí. Porque no tiene unidas las mandíbulas. Están separadas y se abre tanto como sea necesario. En cambio, la naturaleza no ha sido tan generosa con el cristiano. Que cada vez que se come una bomba de crema, una bola de frayla entera, bueno, tiene un problema social. Bueno, sí, pero... Lo cual explica el recuerdo. El cuerpo se prepara para recibir eso. Ah, dígamelo a mí que me llaman el perro de Pablo. Yo empiezo con el jugo gástrico antes de salir para el restaurante. Y sí, usted, visualicemos un merengue. Visualicemoslo. Ya está. Este es nuestro nuevo programa, Visualicemos un Merengue. Ya está, doctor. Bueno, nuestras glándulas salivales... Están trabajando. Sí, mirá cómo me chorrean. Sí, pero no las haga trabajar en vano. Qué espectado. O pela el merengue o viene un ofidio, le digo. Entonces, ahí, cuando el cuerpo ya está predispuesto... A la ingesta. A la ingesta. Entonces, ahí sí. En algunas confiterías o en algunas casas, se sirve torta. En la casa, la torta conlleva siempre el peligro de, digamos, de la actividad espontánea de la dueña de casa. Sí. O sea, en la panadriera, en la confitería, la torta está hecha por profesionales. Mal que le salga a un profesional, es más o menos comida. Pero en la casa, usted corre el riesgo que la haya hecho la mina, la torta. Bueno, pero... En cuyo caso, usted por ahí se morfa cada mazacote. Que si sale vivo, de ahí es por milagro. Ya cuando viene... Ahora, ¿qué hacer cuando la dueña de casa viene con el... Con una sonrisa diciéndole, es la primera vez que lo hago, pero mirá qué bien que me salió. Trae una vasofia en la mano y dice, mirá. Sí, y mirá, sí. ¿Qué excusa puede poner para no deglutírsela? No, y se la va a tener que comer. ¿En qué es el... Porque además le dice, la hice para vos. La hice pensando en ti. Lo mejor es ponerse en la boca, sin comerla. Mantenerla adentro. Sí. Quedar en silencio algunos segundos, por ejemplo. Y después, emprender una gira. Por la galería, por el fondo. Incluso a la puerta, si usted quiere. Finge que lo llaman por teléfono al celular. Y cuando está en un rincón oscuro, la escupe. Bueno, pero... ¿Por ahí después se encuentran los restos, usted? ¿Qué sabe de quién fue? Es la inmejorable ayuda de las mascotas. ¿Cuál es el papel de las mascotas en las casas? Comerse las tortas en el caribe. Las tortas que hacen las marcas. Mire, yo tenía un amigo que fue a visitar a su novia también, a tomar el té o algo así. Y la madre de la novia, o quizá la misma novia, mire, no quiero mentirle. No, no, está bien. Le habían preparado una torta bochornosa. Así se llamaba. Claro, parecía una baldosa. Y mi amigo, después de varias negativas, de pretextos, incluso haciendo tiempo con anécdotas de la concripción, estaba dilatando el asunto, pero al final se la tuvo que comer. Cayó redondo ahí. Ay, no, señor. Tan mal estaba la torta que no le elevó. Cayó, cayó redondo, porque no, el estómago... No, 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 claro, no está pensado para eso. No la digirió. ¿Por qué? ¿Le salió muy seca? No lo sé, señor, era muy seca. Era un veneno mortal, como si usted se comiera una baldosa. Se lo comió y cayó ahí, cayó ahí y... Pero qué linda prueba de amor igual. Yo me acuerdo porque yo estaba ese día y me acuerdo la mirada que le echó a la novia. Siempre recuerdo como la imagen así, de por un lado un poco de encono y de enojo, pero también en un último momento el perdón de aquel hombre. ¿Perdón? El perdón de aquel hombre que la miraba, ya sentía que la vida se le iba. Y la miraba como diciendo, te perdono porque lo hiciste por amor. Ah, pero es una historia tremenda. Yo redondo, yo todavía... No llamé al médico porque estaba emocionado. Para no interrumpir la escena. Por ahí lo llamo y arruino una historia maravillosa. No, señor, lo tenía que atender. Una cosa es que si lo salvan ya no tiene gracia. Y además ya se acabó el amor. Yo le estoy contando y fíjese que está bien que el tipo haya pagado con la vida, que el amor. No, en esos casos la salida medianamente cortés, es decir que usted está mal del estómago... ¿Cómo le va a decir a una de las señoritas? No le van a dar caso a salir, pero esto es bueno para el estómago, le van a decir, justamente. Y además llega el momento, después de varios argumentos ridículos como ese, es decir, ¿no lo harías por mí? Dice ella, con esa carita angelical. A ver esta cucharadita para el tío Remigio. Claro. ¿Cómo te va? El avioncito te hacen. Bien. Otra cosa. El té. ¿Qué hago con el saquito del té? Porque la otra vez me comí uno. Porque no sabía dónde ponerlo, si había que sacarlo con la mano. Imagínese, colgando, ¿dónde lo meto? Está chorreando. Agarré la cucharita y me lo comí. No, señor. Primero que si le sirven en saquito, no es muy de etiquetas a mesa. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque en té se sirven tetera, té de hebras. No, no, en saquito. Perdón. ¿Té de... Hebras. Ah, no, pensé que era un té de mujeres. Pero supongamos que le sirven el saquito. ¿Usted no empieza a aplastar el saquito? Y bueno, yo estoy apurada, señor. No, 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 no. Usted lo deja reposar. Sí, pues lo dejo ahí hace media hora que está y el agua está como si recién se lo hubieran echado. Ese saquito me parece que... Sí, ya venía a otro lado. Ya viene... Lo vi la semana pasada. En determinado momento usted deposita el saquito sobre la cucharita y empieza a enrollar con suavidad. ¿Qué cosa? El piolín. ¿Qué hago? No quiere que le haga un nudo también. ¿Usted dice para regalárselo a alguien? Aprieta levemente y lo deposita en el plato que le habrán puesto. ¿Se está enrollado el hilo? No, no, no. ¿Va a depositar dejar la cucharita? No, no, no. No, en el plato no se le llena todo el plato de té frío, toda una porquería. En otro plato le tienen que poner. ¿En qué plato? ¿Qué no me pusieron otro plato, señor? ¿Qué creen que le meten el saquito adentro donde está la masita? Así que arruino toda la... La mejor forma es agarrar, aprovechando el hilo que sostiene el saquito y rebolearlo para atrás. No, no, no. Es un solo movimiento. Como boleadora. Y lo arroja. Claro. Además, no hay que juguetear con el saquito en la taza porque usted corre el riesgo de quedarse con el piolín y que el saquito le quede así. Ah, sí, quedar con el piolín en la mano. Cuánto recuerdo. En la plancha. Y después sí que es más difícil sacar el saquito. ¿Qué otra cosa hay? Las cosas saladitas. Sí, pequeños saladitos. Hay palillos de queso. ¿Cómo? Palillos de queso. O palitos de queso. ¿Palillos? Sí. Hay palillos y hay queso. Y usted el queso lo ensarta con las colabellas. Y se lo mangan. No, estos son una especie de palillos en forma de taladro. ¿Qué? ¿Qué es un cóctel en el Club Bancel, señor? Escúcheme. No, señor. Se llaman foforitos. Está loco. Este está loco. ¿Pero cómo está loco? Levante la mano el que vio alguna cosa de esas ni siquiera en sueños y borracho. No. Lo ve nadie. Es un vino de muy baja calidad, Barton. No me dejes, por favor. ¿No vieron en las mesas? No, señor. Nosotros no vamos. Allá el mire, la señorita. Díganle que sí. Díganle que sí que se pone violenta. La trajo usted, me parece. Muy bien, Barton. ¿Y qué más violenta? Celeste, ¿vos no lo viste esto? Celeste. Escúcheme. ¿Y qué otras porquerías había en ese sueño? Eso es un saladito. Y después les sirven pequeños masitas de queso. Todos los salados de queso en un té. ¿Usted queso nunca? ¿No hay, por ejemplo, albondiguita? Sí. ¿En un té va a poner albondiguita? Salchicha. Porque si había sándwiches de miga de jamón y qué sé yo. No, pero albondigas en un té, no. No puede poner albondigas. Salchicha enroscada, enrollada con panceta, ¿no tenés? No, señor. Eso es para otra hora. Ya son como las 7 de la tarde. Sí, porque entre una cosa y otra se fue haciendo de noche. Bueno, más tarde sí, para el vermú. ¿Papas servidas con perejil encima? No. ¿Manice? Tampoco, señor. Pero. Tampoco. Última vez que venimos. No tenés de hambre cortado en cuadradito, un salchichón. ¿Quién sirve? ¿La dueña de casa? ¿La dueña de casa? ¿O vale tener un mosaico privado? Bueno, se puede tener un mosaico. A mí me gustaría que cuando tenga plata me voy a contratar un mozo privado. ¿Con uniforme? A Mancilla. A Mancilla. El mozo del Tortoni. Me lo voy a contratar y en casa, nada más, porque yo mucho lujo no tengo, pero sí que en vez de levantarme yo y hacerme un sándwich, me siente yo en la cocina y digo, mozo. ¿Guardando la distancia? Claro. Porque después, viste, un día, un día, tras otro, cuando lo quería acordar, ¿sí? El tipo limpio la mesa. ¿Con el trapo? Un sándwich sin corteza. Me saname y queso más de plata. Sin corteza y sin escarbadiente, por favor. Sí. Mancilla. Ahí les puedo decir. Allá entras en un año. Porque el otro día se me atoró un escarbadiente en forma transversal, que parecía un trapecio montado en mi glótis. Sí, eso es muy difícil de digerir. Bueno, no importa, pero ese es mi sueño, tener un mozo. El problema es que precisa personal en la cocina también, alguien que le vaya al cliente. Sí, porque el mozo, si no tiene mucho para traer, tampoco. Claro, no, entonces me parece que no. Si yo no puedo caminar, quiere que salte. Sí. Bueno, ¿qué otro detalle? A ver qué dice. Puede, ¿qué hacer con la bocita que contiene el té? Mire, puede dejarse en la tetera. Claro, le dije que tiene que tener una tetera, pero si tiene tetera es una pena que ponga saquito, tiene que tener un colador. ¿Para qué? ¿Para los fideos? Dice, si va a una confitería, está muy valvisto llevarse una cucharita o vaso, aunque sea por diversión o por colección, siempre es considerado un hurto. Sí, señor. Yo conozco una señora, una madre de cuatro hijos, que está presa ahora. ¿Y por qué se paga? Por hacer una gracia, se llevó una cucharita del tortonio. ¿Pero la metieron presa por eso? Es que la encontraron, dicen, esas cucharitas nuestras, dijo Fanego. Fanego, claro. Y la señora lo negaba, lo negaba primero. Primero lo negó, dice, yo no he sido, yo no he sido, y al final se quebró. Sí, claro. Dijo, bueno, está bien, qué sé yo. Enseguida vino el policía que está en la puerta, la llevaron, horrible, la esposaron. Sí. Ella se desmayó. Le eligieron los derechos, todo lo que usted diga se lo usaba. Los hijos lloraban y pedían, mi madre es una santa, mi madre nos mantiene a todos lavando ropa, y hoy por primera vez cumplimos el sueño de 20 años de venir al tortonio. Ay, por favor, me parte el alma. Y está presa, porque el juez le dijo estas mismas palabras, dice, llevarse una cucharita o vaso, aunque sea por diversión o por colección, siempre es considerado un hurto, le dijo, 20 años. 20 años por una cucharita. Por agravante, por la cercanía parentesco, con Mancilla. Pero es una injusticia, discúlpeme, es una injusticia. Así aprende la gente, eso es una lección. Porque está ella llevándose la silla, viene otra más, se lleva el plato, viene una otra y se lleva la silla, escúcheme. Y así, desde ese día, ¿usted cree que se llevaron alguna otra cucharita en el tortone? No. Sí. Sí. El delito no mira, no para el delito. Sí, el crimen no garpa. Bueno, ¿alguna otra pregunta acerca del té? ¿Cómo vestir la mesa? Me interesa a mí. Y ¿cómo vestirse una también? También, como la mesa. ¿Cómo viene a llevar guantes para tomar el té? Bueno, en tal caso, es un poco afectado, ¿no? Ah, pero... A mí me gustan tanto... Buenas tardes, soy una señora. Sí, buenas tardes. Los guantes que llegan hasta el codo. ¿Ah, hasta el codo? Guantes blancos que llegan hasta el codo. Qué lindo, claro. Mozo, un té con masita. ¿Y qué hago cuando empiezo a agarrar las masas? No, no. Usted, cuando llega al lugar, se te saca los guantes. Ahora, hay que saber sacarse. ¿Y dónde los puedo? Claro. Lo guardan la cartera. ¿Y guantes de goma lo puede llevar? Claro, mejor guantes de goma. Así directamente agarro nomás los sándwiches con la mano y, Lee, no tenemos ningún problema. No, no. Y pasamos dos tiros de un pájaro. ¿Y la mesa cómo se viste? ¿Y la mesa...? Bueno, el blanco. Sí, el blanco. Sí. Con el mantel hasta el piso. Sí. No, mire, lo pisan. No, pero justo hasta el piso. O se esconde alguien abajo. Y con un tocado. ¿Con un tostado? No. Con un tocado. Con un loco. Ah, un loco. Sí, sí. Siempre conviene que haya un loco. Le hacemos contar historias. Le decía, a ver, qué sé si, imita al perro. Y lo... No, señor. Le tiré ese saquito de té y va a buscar. Nosotros cuando tomamos el té, Rolón siempre trae algún loco. Alguno de los clientes él los trae. No son clientes. Decimos, no te olvides de traer algún loco. Sí, se va a llevar uno. Y a veces viene, viene con el loco ahí. Y dice, el que traje hoy no es muy gracioso, dice. Pero... Claro. Y por hoy estamos ahí hablando. Y dice, bueno, a ver, che, dice, sacá al loco. Y lo pone y lo... Y hasta que el tipo... Y viene el loco a ponerle ese par en cuatro patas, te levanta una. Y mira, de acá. Y todos nos reímos, ¿no? Un rato, claro. Y hasta que el tipo no... No hace la gracia, no le da nada. No, no. Después le tiró la vasita, le tiró la vasita y lo va a buscar el loco. Pero no siempre, dice. Yo le pido siempre a mis pacientes cuando voy a alguna fiesta, si quieren venir para amenizar. Porque dice, un loco en una fiesta... Sí. Te salva, viste, cuando llega el tedio que ya contamos... O si la gente no se conoce entre sí. El loco ayuda. Claro, el loco ayuda, como hay como una cosa. Una energía, etcétera. Y nada más. Bueno, sí. La verdad que está muy lejos de cumplir las reglas de etiqueta de un T. La elegancia es una cosa que se lleva en el alma. No, no. También hay que mostrarla de afuera. No ve que te falta roce. ¿Pero qué roce? Yo soy un ordinario, melón. Un tipo fetén, fetén. Crea tendencia, loco. No anda copiándose de un gil de latino. Ay, ay, ay. Pero usted tiene que conocer primero las reglas para crear una tendencia, señor. No, no, señor. Señor. Escúcheme. Mire, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual vamos a repartir sándwiches de mortadela artísticamente envueltos en papel de cera, para que vean lo finos que son. Y saquitos usados. Y prepárense porque las viejas deben irse ahora dentro de un ratito. ¿Dónde está Celeste? Ya. Se ha ido. Se ha ido. Le ataron las manos, pobre Celeste. Sí, sí, sí. Veo huellas de bicicleta en la alfombra. Permiso. Pausa.